y se usan la plata de las olimpiadas para combatir el covid wow chicos, es muy impresionante, parece magia buenas buenas, como andan? acá saliendo a caminar son las 7 de la tarde miren ya bajó el sol hace 32 grados pero hay viento, está bastante lindo, hoy arrancan las olimpiadas y estamos bastante cerca así que vamos a ir caminando un poco para el lado del estadio a ver qué se ve, cuando se empieza a juntar la gente salimos rajando, pero vamos a chusmear así por ahora por la calle no hay ni un alma así que mientras esté tranquilo vamos a ir a ver qué onda en el camino pasaron cosas, todavía no cenamos este puestito de hamburguesas para llevar huele muy bien y no está nada caro así que bueno, una hamburguesa de paso bueno por allá hay una protesta, no sé si se escucharán los gritos y los platillos, yo calculo que están protestando contra los juegos ahí tenemos un policía y hay otros policías marcando el paso estaremos a, no sé, unas 10 cuadras del estadio o algo así vamos a ver cómo va progresando acá se ve un poco más, tiene una pancarta que dice las olimpiadas matan a los pobres bueno por ahí queda la manifestación, acá hay un camión de policía estamos a unos 900 metros del estadio, como ven no hay concentraciones de gente se puede caminar tranqui, como va a haber fuegos artificiales y show de drones y qué sé yo capaz podemos pescar algo de afuera, tenemos la hamburguesita ahí pero bueno, capaz no, capaz no miren toda la cantidad de camiones de policía de estos para llevar detenidos montón, y no sé si se escucha, pero no paran de sobrevolar helicópteros pero gente, ni un alma se arrancaron los fuegos, estamos a 500 metros hay clima de año nuevo de repente acá hay un poco más de gente pero bueno, nada zarpado todavía bueno, hasta acá llegamos ahí está el estadio olímpico ya están todas las calles cortadas hay policías ahí pidiendo que la gente circule la hamburguesa viene en un pan dactal es muy chiquita pero está buenísima gente buenísima me siento de vuelta en el microcentro porteño esta sensación de protesta es la primera vez que lo vemos en Japón con este nivel de intensidad cancel de olímpics además hay tres protestas en una acá en contra de las olimpiadas en esta columna ahí ese cartel ahí es una huelga de hambre de un padre francés que la mujer japonesa secuestró a los hijos está pidiendo verlos nos los ve hace varios años y acá tenemos una protesta por la energía nuclear así que aprovechan todos para venir a protestar acá la chica lo que tiene acá son estas tablitas como de las tumbas japonesas es la protesta general de que las olimpiadas van a traer un desastre y acá atrás la policía están reunidos fíjense que uno tiene como un palito de luz llamando a los demás se dieron ahí unas órdenes y ahora se están disipando si ahí vemos van con el coso de la policía ahí están yendo hacia la protesta supongo que para pedirles que retrocedan hay cámaras acá de TV pero el amor no informa primero ahí vemos como la policía que son ese palito de ahí está ya contra donde arrancaba la protesta que es ese cartel suponemos que le están pidiendo que retrocedan esperemos que esté todo tranqui y mientras tanto la gente que estaba protestando acá está acá con sus carteles es muy raro vivir este clima en Japón bueno, la policía ahí la gente no dio ni un paso atrás y ahora pusieron otra pancarta ahí que dice que no se hagan las olimpiadas en ningún lugar o sea, están en contra de las olimpiadas de pleno toda la protesta está habiendo carteles policía mucho bardo ahí tenemos no olimpiadas es un crimen global y el de abajo dice usen la plata de las olimpiadas para combatir el COVID yo creo que les prohibieron cantar porque se mantienen todos en su lugar con los carteles pero están ahora en completo silencio acá está la gente de la protesta nuclear recomiendo y la policía hizo una media luna alrededor no están haciendo nada pero bueno están parados en media luna en frente siente un poco tenso el aire no les voy a mentir ahora se nota claro como la policía está haciendo como una barrera contra la gente como marcándoles que no pueden avanzar de ahí la policía nos pidió que nos movamos y fuimos los únicos que nos movimos porque bueno también somos extranjeros y como buscamos aunque no querramos representando pero los japoneses no se movió ninguno y todos nos miraron como diciendo ¿por qué te corres? no tenés por qué hacerle caso a la policía de hecho muchos japoneses le están haciendo burla a la policía o sea yo estoy como asombrada pero bueno nos corrimos un poquito para otro lado nos corrimos para este lado acá está dando este chico una entrevista sobre están en contra bueno de la energía nuclear en Japón y por acá está la huelga de hambre de este que les decía señor francés que su mujer japonesa secuestró a sus hijos hace 2018 hace casi tres años ya acá es donde estaba la protesta que ya la han disipado y está pasando gente por la vereda otra vez y la gente que tiene los carteles se puso por allá pero solamente la gente que tiene los carteles después como ven está todo muy desconfeccionado siendo las 11 y 10 de la noche la policía ya está rompiendo filas acá están empezando a guardar los conitos y a retirarse aunque todavía hay gente con carteles pero como ven mucha mucha menos y bueno si la policía se desconcentra suponemos que ya lo peor pasó ahora la pregunta es ¿vamos a ver el show de drones o no vamos a ver el show de drones? todavía falta una hora y media para que termine está todo mucho más tranquilo acá siguen con el cartel la estación de subte jamás cerró si esto fuera mi país la estación de subte estaría cerrada automáticamente pero acá no la gente siguió circulando con normalidad y bueno y acá se concentran los pocos protestantes que quedan el tránsito obvio que está cortado ahí está el estadio acá está la comisaría en la argina y ahí pueden ver con las luces rojas toda la cantidad de policía que está en la calle manejando el tránsito la circulación de las personas ahora que está más tranquilo les muestro esta sentada que están haciendo acá por Fukushima el accidente nuclear que hubo dicen como Fukushima todavía no terminó y acá invitan a que la gente se siente con ellos y están repartiendo como unos libros acá se pusieron más carteles diciendo no a las olimpiadas y acá por el tema de todos los evacuados de Fukushima protestando por la energía nuclear cada vez que tiran un fuego artificial la gente de la protesta se pone peor estamos esperando los drones para ver si le podemos dar una nota de color miren retoma la protesta frente a a la emoción viene el contraste enseguida wow wow chicos o sea es muy impresionante aunque esté desentorando la queja parece magia no se puede creer o sea lo silencioso que es sacando la protesta no se escucha nada y es mágico o sea de verdad es muy impresionante se va te hace algún comentario para hacer o sea no escucho nada está buenísimo esto es como se siente como ver el futuro la verdad es eso es muy loco es muy grande el tamaño se mueve como perfectamente o sea no te das cuenta que son drones no no es como cuando en la película ciencia ficción ponen como un holograma hermoso es eso pero gigante o sea mirá el tamaño respecto de lo que es el estadio ¿no? ¿dónde está Latinoamérica? que gire que gire no aparte mirá la parte de adentro o sea se ve como más azul más profundo no se puede creer esto no puedo creer boludo que sean drones que sea real no se puede creer ay que emocionante ay mirá como se mueven así como estrellita ay es muy hermoso es magia mira acá atrás de esto está Harry Potter ya se está desintegrando Estados Unidos esto es una es una es un mensaje subliminal ay se pagan se pagan nooo falta una media hora para que termine pero no dejan de pasar colectivos vacíos que supongo que se van a llevar a toda la cantidad de atletas que tienen que volver a la Villa Olímpica acá no estamos en la Villa vuelven los fuegos vuelven las protestas acá lo que está faltando es que sea argentina y que haya un puestito de choripán acá al lado que estén vendiendo cervecita coca cola ya falta menos son y 26 en teoría en 4 minutos termina esto así que queremos enganchar a ver cómo termina desde el inicio yo no creo que sea estamos apostando a ver si son fuegos artificiales o drones son bastante los fuegos artificiales como son pa 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 y listo corta tampoco se va a ver un grande no no sabemos si la falta de despliegue digamos es porque son digamos como más tranquilos por la situación mundial o si simplemente se planeó así de un principio vamos a ver qué hora es son y 27 3 minutos para la finalización de la ceremonia o al menos 3 minutos para que termine la transmisión oficial en la tele por eso asumimos que termina y media esa es la información que tenemos no sé por qué estoy llenando el espacio porque si estuvieran vivo pues no están vivos pero llenemos llenemos hay mucho helicóptero dando vuelta mucho dron arriba filmando hay mucho mucho policía que está con los bastoncitos de colores guiando tránsito separando a la gente impidiendo el movimiento las protestas han cesado pero en cuanto aparezca el primer cohetín volverán porque están ahí sentados todavía recién uno de los que estaba protestando quiso cruzar de calle y le fueron cinco policías a pararse enfrente como una barrera para no dejarlo pasar miren la policía puso una valla en el paso peatonal hasta recién se estaba pudiendo cruzar ahora ya no supongo que es por este momento que está pasando que está pasando están dejando mucha expectativa a la gente que está saliendo del estadio que está saliendo muy muy borracha están viniendo ahí faltan dos minutos para el fin de la transmisión es muy decepcionante que no haya chiquitipán ¿qué ha changedito? ¡ahhh! 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 Ahora sí, ya llegamos a la casa Se puede hablar sin todo el ruido de fondo Les quería decir, porque seguramente me van a preguntar Estuve leyendo en Instagram que me están diciendo ¿Por qué protestan? ¿Por qué hay tanto lío? Bueno, no se preocupen que en el video de este domingo Les vamos a contar un poco todos los escándalos Que están habiendo alrededor de los juegos No solamente por el coronavirus Que obviamente es una de las causas Pero hay mucho más, hay mucha tela para cortar Así que eso queda para el domingo que viene Ahora nos vamos a tomar una cervecita A editar este video Y nos vemos en el video del domingo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!